Hola muy buenas hoy vamos a ver cómo ha terminado la restauración del microscopio ZAIS que recordáis bueno ya comencé hace unos meses fue un regalo de reyes que lo cogí pues porque me dio pena estaba el pobrecito muy estropeado muy mal y ya he ido rellenándolo con las piezas que le faltaban limpiándolo y restaurándolo vais a ver qué bien ha quedado vamos a ver qué me han traído en esta caja fijaos de dónde viene de Alemania nada menos de la ciudad de Hena vamos a ver qué trae el papel burbuja este quitamos la caja ya se ve un poquito ahí es lo que trae el paquete fijaos bueno un microscopio que está realmente hecho polvo lo compré en ebay en internet me salió barato pero me va a salir mucho más caro el restaurarlo y dejarlo bien si os fijáis mira esto viene al revés esta es la parte donde va el condensador y donde va el iris que además está puesto está del revés lo han colocado mal pero no trae ni el ni el condensador ni el iris no trae nada fijaos los tornillos de la pletina están todos doblados no tiene pletina veis como sólo está el soporte sin la pletina y conseguir una pletina nueva para estos microscopios es muy difícil pero bueno veremos a ver fijaos el tubo está ay que pena se ve muy bien ha perdido la laca le queda un poquito en esta zona pero está hecha polvo habrá que limpiar todo lijarlo bueno el tubo viene abollado si os fijáis por aquí tiene bollos qué mal qué mala vida le han dado a este microscopio y se ve muy bien ahí la marca del fabricante veis Carl Zeiss y debajo Gena curiosamente venía de ahí lo fabricaron allí este probablemente no haya salido de allí pues desde 1930 que lo habrán fabricado y se quedó en Gena para siempre hasta que lo compré yo otra pena fijaos el eje está todo doblado el eje del macrométrico todo doblado aquí recurriré a mi amigo Pachi otra vez a ver si me consigue un eje nuevo y el tubo pues muy sucio deslacado y fijaos como el el ocular que es esto de aquí pues no se corresponde con este microscopio está puesto ahí de mala manera esto tendría que ir por dentro de este tubo y está ahí todo por fuera no sé para qué lo habrán utilizado este microscopio pero está hecho una verdadera pena fijaos lo bonito de este microscopio es el micrométrico que es un sistema que inventaron allí en Zeiss y que permitía movimientos mucho más finos que otros micrométricos anteriores ahí se ve muy bien esto habrá que ver si lo desmonto lo limpio ha perdido el tornillo toda la laca también habrá que relacarlo fijaos que está oxidado ahí tiene suciedad está muy muy deteriorado hombre la verdad es que cuando lo vi en Ebay me dio pena y lo cogí por eso porque me dio penita y lo quiero volver a la vida no útil pero a la vida para que pueda ser expuesto por lo menos a ver si recobra un poco de su antiguo esplendor este era un microscopio muy muy bueno en su momento era el top de los microscopios vamos a intentar ya que estamos aquí hacer la primera operación sobre él que consiste en poner bien esto ya os digo esta pieza está dada a la vuelta está del revés a ver si la consigo fácilmente y os enseño cómo lo primero es echar el tubo para atrás si puedo es que con una mano es difícil así bien aquí veis cómo esto sube y baja con el tornillo pero como os digo la pieza está del revés esta es la parte que llamaban antiguamente el iluminador del microscopio hay que sacarlo de aquí a ver si consigo hay que hacer un poquito de fuerza ahí está veis y es difícil encontrar piezas originales pero bueno ya buscaremos un objetivo perdón un condensador y un iris que le puedan que le puedan ir que aunque no sean los originales pues pueda hacer que el microscopio vuelva a funcionar no se ha dicho antes pero este microscopio tampoco trae trae espejo que iría aquí insertado en este en este agujero y le buscaremos uno también a ver si conseguimos encontrar uno que sea muy parecido eso es más fácil de encontrar bueno vamos a darle la vuelta por lo menos para dejar esto bien orientado aunque luego haya que volver a quitarlo para limpiarlo y todo esto para que veáis como debería estar puesto a ver ahí vamos a darle al tornillo a ver si sube ya ahora veis ahí está ya lo pillo como os digo le falta también la pletina que tendría que ir aquí en esta parte redonda y tampoco trae los objetivos los objetivos se colocan aquí con una rosca que normalmente este tipo de microscopio llevaría dos o tres por lo menos con lo cual falta también la pieza que va aquí que es el revólver para ir dando vuelta según la necesidad del objetivo que se necesita bueno mucho trabajo hoy aquí y esto que ya os digo que vamos a intentar quitarle este es que este está todo soldado aquí muy complicado no sé qué mala vida le habrán dado a este a este microscopio pero o para qué lo habrán usado pero está destrozadito fijaos como esto está aquí todo queda revuelta para sacarlo como cruje la rosca y está súper dura está atascada tampoco sé muy bien si esto es original de este microscopio porque esto tendría que tener aquí dos dos piezas como esta de aquí dos coronas para poder subir y bajar el tubo entonces no sé si esto ni siquiera es el original de este microscopio eso habrá que investigarlo también ya iremos viendo a ver no como oís como cruje la rosca aún la rompo todo oxidado está todo medio soldado del óxido esto habrá que soltar todas las piezas y ya os digo intentar quitar este este objetivo de aquí que no no le corresponde a este ni mucho menos a este microscopio no consigo no lo consigo bueno ya veremos pues nada os dejo para empezar aquí a trabajar aquí lo aquí lo tenemos le hacemos una visual así rápida y os voy explicando un poquito en qué ha consistido todo el proceso de restauración empezamos por aquí abajo si os acordáis pues el pie estaba muy sucio muy mal muy feo y ahora veis como brilla está totalmente regenerado restaurado y ha quedado estupendamente bien a reseñar que no traía en el pie en el pie a veces lo hacen el número de serie del microscopio en este caso solamente viene en el tubo seguimos por aquí vemos todo el sistema de iluminación que estaba muy en precario no tenía el espejo el espejo lo veis aquí que bien está lo tuve que conseguir nada menos que de Rusia vino el espejo lo tuve que limpiar un poquito y apañar pero la verdad es que está muy bien por sus dos caras la plana que es esta y la convexa que es esta otra fijaos que bien que bonito que bonito ha quedado siguiendo hacia arriba vemos aquí el el condensador condensador también tuve que cogerlo en en Rusia nada menos un condensador que le fuese al microscopio sistema de iluminación de ZAIS sabéis que fueron los primeros que diseñaron los condensadores de AVE que son los que mejor funcionan y lo siguen haciendo en la actualidad fijaos que bonito que bien está y funciona perfectamente como gira esto tengo que meterle ahí una arandela porque tiene un poquito de holgura pero bueno no pasa nada y lo que no he conseguido ha sido el iris el iris es difícil de de encontrar y de y de conseguir va aquí pero bueno en algún momento a ver si consigo uno y lo puedo lo puedo poner fijaos la pletina que estaba muy sucia muy mal muy fea hemos conseguido hacer que brille y todo como refleja ahí la luz muy bonito y lo que es la pletina que es el sistema este sobre el que se coloca la la preparación no en la pieza original no la traía venía sin ella a ver si puedo sacarla y esta también la tuve que comprar en en ebay esta es es original de de zais fijaos que bonita pero también venía muy mal muy fea la tuve que limpiar trae todo el sistema que funciona perfectamente de la palanquita esta si nos fijamos veis como se mueve aquí iría la extensión y se mueve para un lado y con este otro tornillo se mueve de arriba hacia abajo la palanca es para el bloqueo y si nos fijamos ahí veis la marca Carl Zeiss de Hena que es original esto es muy difícil de encontrar piezas de este tipo pero bueno yo tuve suerte y me costó un poquito de dinero pero al final vamos a conseguir completar el microscopio os acordáis como esto venía así originalmente venía sin la letina a ver si la consigo poner en su sitio ahí está colocado bueno los objetivos tampoco los traía tuve que ponerle un revólver que es esta piecita de aquí para que los objetivos puedan girar puedan ir pasando de uno a otro el revólver tenía uno aquí en casa con lo cual esa pieza ya sabía que iba a poner esta con lo cual no tuve que buscarla y lo que sí que tuve que buscar fueron las ópticas los objetivos que también son muy los de Zeiss son muy difíciles de encontrar original de Zeiss únicamente tengo este de aquí este negro de tres aumentos pero bueno tampoco es el original que vendría con el microscopio pero bueno por que lo podáis ver un poquito cómo quedaría pues tiene este y este que es el de aceite de inmersión con este se consiguen si ponemos un ocular de 10 pues se consiguen mil aumentos que para la época estaba fenomenal bueno subiendo hacia arriba vemos el tubo os acordáis que mal venía el tubo que estaba todo abollado había sufrido mucho este microscopio y si os fijáis bien todavía algún bollito pequeño pues le queda ahí que tampoco le quise sacar todo para dejarle alguna marca de antigüedad el número de serie lo vemos ahí escribí a los de Carl Zeiss y me dijeron que este microscopio venía a ser de 1930 1940 y vemos la marca del fabricante que el número de la marca se va a hacer de la marca que el número